La cantante Miley Kirush aparece en fotografía liándose un porro durante una grabación con el cantante de Flaminips, Wayne Coyne y el líder de la banda MGMT, Andreu Van Wiengarden. El propio Coyne subió la fotografía a las redes sociales y escribió, sí. Grabación con Miley. Los artistas trabajan en la grabación de una versión del tema de los Beatles Lucky, In the Sky with Diamonds. No es el primer lío en el que se ve afectada la cantante estadounidense. Hace unos días durante un concierto en Las Vegas, protagonizó un beso lésbico con una de sus seguidoras en mitad del concierto. El show de Kirush continúa.